Hola chavos, chavas. Hoy vamos a ver fracturas de coles 2.0. Ya lo amplié al tema fracturas de radio distal, que es como deberíamos haberlo visto. Pero aunque la fractura de coles es la fractura de radio distal más común, así lo vimos en el cuatrimestre pasado, al menos creo que sí lo vimos. Entonces, pues comenzamos. Puntos importantes de la fractura de radio distal, entre ellas la fractura de coles. El tratamiento, cualquiera que sea, tiene que respetar tejidos blandos. Ocupa tener buena cantidad de tejidos blandos en el radio para poder consolidar. Y el tratamiento, el que vayan a aplicar, tiene que restaurar su alineación anatómica normal de la muñeca para que se conserve la biomecánica. Independientemente del manejo, siempre deben estar libres las articulaciones metacarpofalángicas para que no haya tanto compromiso de los tendones flexores o extensores. También la muñeca no debe quedar flexionada ni desviada al momento de inmovilizar o de reducir. Ya que si queda flexionada o desviada hacia el radio o hacia el cúbito, le vas a aumentar la presión en la zona del túnel del carpo donde pasa el nervio mediano. Vas a favorecer la rigidez de la mano por el acortamiento de los músculos de los tendones flexores. Y también vas a dañar el ligamento transverso del carpo que a su vez va a apretar más el túnel del carpo. Siempre en toda fractura de radio distal hay que descartar una lesión del nervio mediano por si es severa, se opere lo más pronto que se pueda, antes de que deje secuelas. Y siempre se debe de tratar el edema. El edema después de la cirugía siempre se debe de tratar con medidas de elevación, con vendaje, como lo vamos a ver, porque el edema ya se ha visto que favorece la rigidez independientemente del tratamiento llevado. Entonces el edema te puede empeorar un buen manejo. Tienen que tener eso en cuenta. Entonces, es la fractura de radio distal, es una fractura de la metáfisis distal del radio, que ocurre más o menos a 3 o 4 centímetros de la superficie articular, más una deformidad en dorso de tenedor. Para esto va a ser que se llame ya fractura de coles. También puede haber desplazamiento dorsal del fragmento distal y acortamiento del radio. Y puede o no haber también fractura de estilores del cúbito y en ocasiones afecta la articulación distal del radio o la radiocubital distal. O sea, la articulación distal del radio se refiere a que la carita o la carilla articular que hace contacto con el escafoides y con el semilunar del radio. Se puede alterar también o también se puede alterar la carilla para el cúbito donde hace contacto con el cúbito para ayudar a la pronosupinación. Entonces, seguimos. Entonces, el radio distal tiene dos funciones importantes. La de dar soporte al carpo, o sea, mantener la altura del carpo, mantener la primera y la segunda fila del carpo en su lugar y también forma parte de la articulación del antebrazo, que es la pronosupinación. Bueno, no es la pronosupinación, es la articulación radiocubital que nos da un movimiento rotacional que es la pronosupinación. Dice, si el trauma hace mal su chamba y queda chueco el paciente, ¿qué va a pasar? Pues puede, se desequilibran las presiones sobre el cartílago articular. Normalmente una articulación tiene un equilibrio donde la presión que se genera al utilizarla se reparte equitativamente o de manera fisiológica en toda la articulación. Pero si queda chueca, se le va a cargar más a una parte y menos a otra. Y eso va a condicionar artrosis, limitación del movimiento, dolor y ese tipo de cuestiones. Aparte de que va a perder su alineación, aparte de la función cosmética, de que la mano se chueca, pues toda la función biomecánica va a ser alterada. También el cúbito puede impactar sobre el carpo si el radio queda corto. Ahora el cúbito impacta sobre el carpo y eso te puede dañar el fibrocartílago triangular de la muñeca, que ya de por sí es bien latosa. Y la articulación radiocubital distal puede quedar incongruente disminuyendo la movilidad de la muñeca. Perdón, la movilidad de la mano en la pronosupinación. Ustedes saben que una pérdida importante de la supinación te delimita mucho las actividades de la vida diaria. Y al final de todo, te va a provocar dolor, pérdida de movimiento y una artrosis prematura. Entonces es muy importante que el trauma haga bien su chamba para que la rehabilitación pueda ser la adecuada. Entonces aquí tenemos una fractura clásica de coles, que es una fractura del tercio distal del radio. En este caso no se compromete la articulación. La articulación está acá. Pero para que se llame fractura de coles, aquí va el radio, aquí iría el radio también, pero se desplazó de manera dorsal. Si esto se va hacia abajo, si en vez de irse de dorsal se va hacia la región palma, ahora se llama fractura de smith, como de smithers de los Simpson, se llama smith. smith. Creo que así se escribe. Entonces aquí uno de los manejos más comunes, si no está desplazado este radio, es una simple férula, después una reducción en caso de ser necesaria, ¿sí? Es muy importante que la inclinación palmar del radio se quede conservada. Luego la vamos a ver. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las fracturas de radio distal? Porque no todas son fracturas de coles. Vamos a ver que hay de varios tipos. Entonces, las podemos clasificar de acuerdo a el tipo de mecanismo de lesión. Tenemos las fracturas que son de angulación, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya entra la de coles porque es una caída con la mano extendida. Si cae con la mano flexionada, esa es la fractura de smith. Puede haber lesión por cizallamiento, puede haber lesión por compresión, puede haber lesión por abulsión. Y el que hago cinco son las fracturas combinadas. Y luego se pueden clasificar de acuerdo a si son desplazadas, no desplazadas, si afectan la articulación o no la afectan. El tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, ¿sí? Vamos a verlos ahorita más adelante. La tipo 1 es la fractura no articular y normalmente no está desplazada. Si una fractura tipo 1 se desplaza de manera dorsal con deformidad en el dorso detenador se le llama de coles y si está desplazada de manera palmar se le llama fractura de smith. En las fracturas tipo 2, son las fracturas por cizallamiento, donde también no suelen ser articulares. Tenemos la fractura de Barton, esta de aquí. Tenemos la fractura de cizallamiento del apofistiloides del radio. Esta de aquí. Es una fractura de chofer. Y tenemos fracturas que afectan la carilla del semilunar. Luego tenemos fracturas por compresión. Estas suelen comprometer la superficie articular distal del radio. O sea, esta parte y su unión con el escafoides. Este es el escafoides. Y este debe ser el semilunar. Y esta es la fractura. ¿Sí? Suelen separar las facetas de semilunar y escafoides. Miren, esta parte, vamos a ponerle de color azul. Esta parte de la carilla, de la parte distal del radio, esta es la faceta para el escafoides. Y esta es la faceta del semilunar. ¿Sí? Y luego tenemos la tipo 4, que son fracturas luxaciones de la articulación radiocubital distal. ¿Sí? Que pueden clasificarse en una fractura luxación reducible, que después de acomodarla quedó estable, nada más para que pongan yeso, o una fractura, este, reducible, que después de reducirla queda inestable, y una fractura que nunca se pudo reducir, como son. Bueno, ¿cómo se da el mecanismo de lesión? Generalmente la fractura distal del radio, este, es por caer con la mano en hiperextensión, que nos va a dar la lesión, la fractura de coles. Es la más común de todas. Es más común en mujeres, y más común en mujeres viejitas. Y si es en jóvenes, es por un FCH, o sea, un, lo que dice aquí. O también, o que ese FCH puede ser por andar en motos de electra, o por deportes, de contacto, accidentes automovilísticos, caídas de alguna altura considerable. Los objetivos del tratamiento. Tenemos objetivos ortopédicos. ¿Sí? Los objetivos que van a, que tienen que seguir el trauma al hacer su chamba. Que es, el primero, es mantener la alineación, o restaurar la alineación. Tenemos que conservar la longitud del radio. El radio tiene que estar en su longitud adecuada. ¿Sí? Y hay que evitar un cambio mayor de dos milímetros en la variación cubital. Este es el cambio. ¿Sí? De la faceta del semilunar del radio a donde llega el cubito, ¿sí? No se debe de reducir más de dos milímetros. ¿Sí? De lo contrario, va a quedar una variación cubital neutra o positiva. Si esto suele, si esto llega a pasar. Esta es la variación cubital positiva, donde después de una fractura, el radio queda más corto y esta distancia ya se pierde. Si es una variación cubital nega, este, positiva, porque ya está más, eh, más alto el cúbito que la faceta del semilunar del radio. Ahí está. ¿Cómo saber si quedó bien alineado? ¿Sí? Les dice aquí, eh, el radio normalmente tiene dos milímetros en la superficie del semilunar. Tiene dos milímetros más, está más larga que la, esta parte del cúbito. ¿Sí? Que la porción articular distal del cúbito de menos dos milímetros. Es más largo, ¿sí? Este, y cuando hay una fractura, aquí se dio un proceso de consolidación, pero quedó alterada, el trama no hizo bien su trabajo, puede quedar inclusive más largo la parte del cúbito que del radio, y eso te va a romper toda la biomecánica de la muñeca. También es importante la angulación dorsal de la superficie articular del radio. Si normalmente, fíjense bien, si tomamos los dos polos del, de la superficie distal del radio, este, y lo intersectamos con una vertical. Esto nos va a dar una, un ángulo de 11 a 12 grados, esto es lo normal, ¿sí? Esto se le llama angulación dorsal. Dice, en el radio normal la inclinación palmar tiene una media de 11 grados, de 11 a 12 grados, ¿sí? Y la fractura de coles puede invertir esta inclinación. Y dice aquí la inclinación dorsal de 20 grados o más puede afectar la congruencia de la articulación radiocubital distal, ¿sí? Y también puede que el radio distal se desplace más lateral alejándose del cúbito, ¿sí? Y esto, pues, ¿qué te va a afectar? La articulación radiocubital distal, que te va a afectar directamente la prono radiocubital distal, te va a afectar la pronosupinación. Luego tenemos la inclinación del radio, ¿sí? La inclinación del radio es tomando el eje medio del radio, trazamos una línea de 90 grados y esta la vamos a cruzar a su vez con la inclinación del radio de sus dos superficies, de su extremo lateral y medial del cúbito del radio, de la superficie distal del radio, y eso nos va a dar 22 grados de manera normal. Cuando esto, hay una pérdida de la longitud del radio, este ángulo se va a perder, ¿sí? Y también, pues, trae las consecuencias biomecánicas que les comentaba. Ok. Ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Sí? A mí como médico para valorar y ustedes como terapeutas para llevar a cabo el tratamiento. Primero, al menos, ustedes ya conocen los arcos de movilidad funcionales y normales de la muñeca. Al menos, al menos tratar de llegar a los arcos de movilidad funcionales. ¿Cuáles, cuáles músculos que tenemos que trabajar? Pues todos estos que tenemos aquí, ¿sale? Todos ellos hay que trabajarlos y estirarlos y mantenerlos funcionando. ¿Cuánto tiempo tarda a pegar una fractura radiovistal? En promedio de 6 a 8 semanas y su rehabilitación dura en promedio de 12 semanas. Métodos de tratamiento, ¿sí? El más común es la férula de yeso. Es un método de protección de carga y nos da una consolidación secundaria, lo que nos va a dar formación de callo óseo. Se utiliza, junto con una reducción cerrada muchas veces, en fracturas que no fueron desplazadas y no tienen conminución, o sea que son menos de 4 fragmentos. Siempre tienen que ver que se restablezca la inclinación palmar y longitud del radio, lo que les decía de los 11 a 12 grados del radio. Y en los viejitos se prefiere más un yeso corto. Y en los pacientes jóvenes se prefiere un yeso largo que llegue hasta el húmedo, ¿sí? Y si es muy... Una fractura no desplazada en jóvenes también la puede hacer con un yeso corto, ¿sí? Bueno, este video... Bueno, este video... ¡Suscríbete al canal! Gracias. Bueno, para acortar tiempos, vámonos a quitar los videos, porque si no, se va a ir muy largo a la clase. Gracias. 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 Este tipo de tratamiento es el fijador externo, que es un sistema de distribución de cargas que forma callo, nos da una consolidación secundaria. Se utiliza en fracturas con minutas, en fracturas desplazadas o abiertas, que no son candidatas a reducción abierta con fijación interna, ni a reducción cerrada, porque pueden estar contaminadas, puede haber pérdida de tejidos blandos y otro tipo de complicaciones. No se suele utilizar mucho, solamente en casos muy necesarios. Aquí vemos una fractura muy desplazada de coles. Si se fijan, se perdió la inclinación palmar de la parte distal del radio y ahora el cubito es más largo que el radio. Pues que tuvieron que hacer, pues tuvieron que poner el fijador externo para ahora ya estirar otra vez el radio que tuvieron su varianza cubital negativa, que es normal. Y si se fijan, pues más o menos intentaron que todo quedase de la mejor manera. Ahora, otro tipo de tratamiento, la reducción abierta con fijación interna. Ya está con placas o agujas percutáneas. La placa es un sistema de protección de cargas, por lo tanto, nos da una consolidación primaria y no forma callo. Y las agujas percutáneas es un sistema de distribución de cargas y si forman callo. Se utilizan en fracturas desplazadas articulares, hacer la reducción, fijar con la placa o con las agujas y después poner un yeso posoperatorio. Como aquí, es una fractura desplazada, tiene varios fragmentitos y mejor quisieron poner agujas para fijar todo. Entonces miren, pusieron aquí inclusive hasta cemento o injerto de hueso, pusieron las agujas para fijar todo, ¿sí? Es otro video, al parecer. De cómo opera, ya lo habíamos visto. Gracias. 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 ver con una pérdida importante del movimiento, ya sea en la radio cubital distal o por acortamiento del radio. Entonces, puede haber disminución de la prensión, limitación de la supinación por la disminución de la desgresión cubital. Lesiones asociadas a la fractura de radio distal. Puede haber rotura del extensor largo del pulgar y adherencias entre los compartimientos flexor y extensor. Puede haber daño al nervio mediano y más raramente lesión del nervio cubital, danos canal de gullón. En lesiones abiertas puede haber laceraciones tendinosas o laceraciones vasculares, aunque puede ser raro. Y también puede haber fractura o no asociada del estilo del cúbito. Y, pues, se recomienda no apoyar durante el tiempo de tratamiento para que no se desplace la muñeca. Ahora, consideraciones ortopédicas y de rehabilitación. Obviamente, el paciente va a tener dolor, puede haber parestesias y molestias por el yeso. Entonces, siempre que tengan dolor y parestesias y un edema importante. Y con edema de los dedos, si hay compromiso de la circulación, si le tocan la puntita del dedo y no está llegando sangre, tiene retardo del llenado capilar, tiene que sospechar un síndrome compartimental. Tienen que quitarle el yeso rápido y mandarlo a urgencias para que sea revisado, ¿sí? Siempre hay que descartar el síndrome del carpo. Siempre hay que estar tomando radiografías para ver que la reducción que hizo el trauma no se vaya a perder. No se usa la mano afectada a la carga de peso hasta las 8 semanas, más o menos. Y el arco de movimiento activo de los dedos se debe de conservar en la mayoría de los casos. Entonces, por eso el yeso se recomienda que llegue hasta el pliegue palmar distal de la mano. Y si el paciente hace sus movimientos activos de los dedos, va a haber menor rigidez e inflamación. Y si el paciente le deja mover el codo porque pusieron un yeso corto, el paciente también puede mover también codo y hombro para conservar mejor el trofismo y la función. Es importante no usar pronosupinación en yesos del puro antebrazo porque puede haber pérdida de la reducción. Hay que hacer, dentro de lo posible, fuerza muscular con isométricos de pulgaria de dedos y actividades funcionales solamente con la mano saludable. Los primeros 7 días, el yeso debe llegar al pliegue palmar proximal. Antes se había dicho distal, es proximal, sí. Y debe de dejar libres las metacarpus falangicas. La metacarpus falangica siempre se debe de mover completamente, siempre que está revisando la piel, los movimientos del hombro. Y si tiene yeso del puro antebrazo, hay que hacer movimientos de hombro, flexión de extensión de codo, pero evitar siempre la pronosupinación porque eso le va a meter estrés al foco de la fractura. Si le ponen fijador externo en los primeros 7 días al paciente, hay que ver la herida y que no esté infectado, ¿sí? Las cuidadas de las agujas que lo esté limpiando bien, que no haya lesión del nervio radial porque al poner el fijador externo lo ponen por el lado radial cerca de las agujas, cerca del nervio radial. Hay que tener cuidado ahí. Y si tiene fijador externo puede hacer pronosupinación a tolerancia. Si le hicieron reducción abierta con fijación interna, generalmente le colocan yeso después de la cirugía. Por lo tanto, el tratamiento es el mismo que el del paciente con el yeso, ¿sí? No tiene que hacer pronosupinación, no puede hacer movimientos de la muñeca, pero puede mover hombro y las metacarpos falángicas y la oposición del pulgar. Y puede ser isométrico de los dedos de los intrínsecos de la mano, ¿sí? A las dos semanas, lo mismo del dolor, el llenado capilar, lo del túnel del carpo, el canal de bullón, los cuidados. A las dos semanas, si hicieron cirugía y tiene puntadas, se las tienen que quitar y ver que no se haya movido todo eso, este, la, el foco de fractura que no se haya movido con nuevas radiografías. Seguimos con los movimientos que ya les había dicho y con isométricos ahora de muñeca dentro del yeso, si el paciente ahí lo tiene todavía, este, y se sigue descansando esa mano de no usarla para actividades funcionales. Este, el yeso hay que ver que no esté flojo o muy apretado, que no esté apretando superficies, este, de la mano que no deba de, que, que puedan ocasionar alguna lesión. Si tiene fijador externo, hay que estimular la pronosufinación y si tiene reducción abierta con fijación interna, hay que abrir el yeso para quitar la superficie. A la cuarta, sexta, este, ya no debe haber tanta inflamación, hay que ver que el paciente no esté desarrollando distorsios simpáticos reflejas y no va a poder cargar peso. Esto puede comenzar a la sexta, octava semana, hacer algunas actividades funcionales con su mano y hay que retirar el yeso, este, para este momento si es que ya pegó la, la fractura, si es solamente una fractura no desplazada y si hicieron, este, cirugía, pusieron yeso también ya es momento de irlo quitando, ¿sí? Hay que, para estimular el arco de movimiento, hay que usar, podemos hacer hidroterapia y hay que hacer ya terapia ocupacional para favorecer la desviación cubital y la pronosufinación de la muñeca para conservar los movimientos de giro, para poder abrir una puerta, destapar una cerveza, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y podemos utilizar ya pelotitas y plastilina para fortalecer y si tiene una fijadora externa, este, hay que seguir, si todavía no lo quitan, hay que tener las agujas bien limpias. Entonces, de la octava a la doceava semana, lo mismo, pero ya nos enfocamos en recuperar todo el movimiento y la fuerza y ya podemos hacer actividades de ejercicio de resistencia progresiva con pesas incluso. Ahora, el tratamiento de Brozman, ¿sí? El tratamiento de Brozman, este, independientemente aquí del, del tipo de tratamiento, les pone la fase inicial de 0 a 6 semanas, dice que es la parte crítica, este, para limitar el edema y la rigidez de la mano, es muy importante trabajar en esta etapa. Les dice aquí que el edema hay que limitarlo elevando la mano por encima del nivel del corazón, este, se aconseja usar movilización activa frecuente y envolver los dedos y la mano con una venda cohesiva, esas, esas vendas color carne, este, con una, con un poco de compresión. La rigidez dice, y se puede limitar enseñando al paciente un programa de ejercicios intensivos activos y pasivos de la movilidad de los dedos, ahorita los vamos a ver, y el empleo de una fijación externa con una férula para proteger la fijación percutánea o interna resulta útil para evitar la utilización de vendas restrictivas y conferenciales. Dice, las fracturas estables y las fracturas con fijación interna se pueden apoyar con una férula termoplástica móvil, este, dice que Brosman que ellos utilizan la, una férula, una férula de muñecas que se llama corpus, que significa cuerpo, que es una abrazadera termoplástica bien almohadillada que es moldeable para cada paciente. Dice que inicialmente se emplea una lengua bien almohadillada para las fracturas de la extremidad distal de radio no tratadas quirúrgicamente y en ocasiones el codo es liberado de la U de la pinza de azúcar para evitar su rigidez, ¿sí? Y dice que otra parte crítica de la fase inicial de rehabilitación de las primeras seis semanas es el uso funcional de la mano, este, entonces que tiene que estar utilizando esa mano, este, pero no debe ser más de tres kilogramos de fuerza. Ahí está el vendaje que, compresivo que pueden utilizar para evitar el edema, ¿sale? Debe, siguiendo en las primeras seis semanas, dice cuando se emplea la mano para ayudar a realizar actividades de la vida diaria como vestirse, comer y la limpieza, también, este, va, el paciente va a tener menos, este, posibilidad de tener distrofia simpático refleja y atrofia muscular y también ayuda a mejorar la movilidad y reducir el edema. Entonces, se recomienda, este, utilizar la mano para algunas actividades sencillas, pero no carga de peso, según Brotman, ¿sí? Dice, la supinación en particular puede ser muy difícil después de la fractura de radio y el inicio de ejercicios de rotación del antebrazo activa y asistida suave en la fase inicial de rehabilitación puede acelerar y favorecer la recuperación funcional de la supinación. Este, esto siempre y cuando el método de tratamiento se los, se los, se los permita, por ejemplo, lo puede permitir, este, un fijador externo y algunas agujitas, pero hay que hablar muy bien con el trauma sobre la posibilidad de iniciar pronto una supinación. Dice, algunos métodos de tratamiento, como la fijación externa, pueden iniciar la flexoextensión de la muñeca y la debesión cubital y radial durante la fase inicial de la cicatrización. Este, pero normalmente se recomienda iniciar con esto a los 10 a 14 días cuando quitan las suturas. También es muy importante el masaje de la cicatriz para limitar adherencias de las incisiones de la cirugía, ¿sí? Este, dice que para evitar cicatrices hipertróficas se puede aplicar autoform y dice el movimiento activo del hombro y el codo del lugar del lado de la lesión se usa para evitar la congelación del hombro durante la rehabilitación posoperatoria. Luego, a las 6 a 8 semanas, se, ya que empezó a pegar, ya que se, ya que se ven datos de consolidación de la fractura, se quitan los clavos y todo lo que le hayan puesto al paciente, incluyendo el fijador externo. Este, pero siempre tomando radiografías, obviamente. Y pueden empezar con ejercicios de movilización activo-asistida del antebrazo y la muñeca para mejorar la movilidad. Este, y es muy importante la movilización dinámica, este, para ayudar a mejorar el movimiento, ¿sí? En particular, si la supinación es lenta en su recuperación. Y en la fase tardía, ya de 8 a 2 semanas de terapia, es muy importante, este, que ya que esté bien consolidado, empezamos a recuperar las actividades funcionales de los pacientes, centrándonos en ejercicios de fortalecimiento, incluyendo fortalecimiento de los dedos. Bien, estos ejercicios los puede hacer el paciente aún con el yeso puesto y se recomienda iniciar lo más pronto que se pueda, ¿sí? Ahí lo están viendo. Tenemos que flexionar las metacarpofalángicas, flexionar las interfalángicas proximales y distales, hacer la pinza, el signo de la O. También eso nos va a ayudar para ver que no haya lesión de nervio mediano ni de nervio cubital. Y hacer estiramientos de los tendones, como se ve aquí, en la imagen de la D. Y ya que el paciente lo pueda ir haciendo, ya que vayan a quitar el yeso y la férula, se puede iniciar con actividades de prono, supinación. Inclusive aquí se hacen uso de un martillo. Yo no la recomiendo porque si el paciente se enoja con ustedes, los va a agarrar a martillazos. A mí no me ha pasado. Este, también ya se recomienda a las 6 a 8 semanas, pues empezar a favorecer los movimientos un poquito más fuertes, incluyendo la flexión y extensión de la muñeca, este, la defensión cubital y radial de la muñeca. Inclusive para favorecer la pronosupinación, vean que se utiliza en esta serie de aparatos para favorecerla. El uso de plastilina, yo le recomiendo Play-Doh y todo lo que se pueda utilizar. Como menjurje está bien. Lo importante es que el paciente haga las cosas. Inclusive el taping lo pueden utilizar. Este, ya después con pesas, sin ningún problema pueden empezar a hacer fuerza. Y inclusive hay aparatos que les ayudan a hacer la prono, este, supinación y el fortalecimiento. Ok. A largo plazo. Si la fractura afectó la articulación, puede haber una artrosis degenerativa. ¿Sí? Puede haber deformidad residual si no quedó bien pegado ese, ese, esa, o, sí, esa fractura. Si no la pegaron bien puede quedar chueca. Este, puede haber disminución de la defensión cubital, de lo que se va a traducir en menos fuerza de prevención. Este, sobre todo cuando hay más varianza cubital positiva. Y la supinación limitada, pues te va a obligar a utilizar accesorios o dispositivos de ayuda. Les dice aquí, como sabemos si un paciente le fue más o menos bien después del tratamiento, después de todo, que tenga más de 45 grados de dorsiflexión y 30 grados de flexión de la muñeca, 15 grados de desviación radial y 15 grados de desviación cubital, que tenga al menos 50 grados de pronosupinación de cada una y que tenga mínima incomodidad. Con eso el paciente ya chingo, de buena manera. No es, es ya chingo o no, ya se chingo. Es ya chingo. Y de lo que el trauma tiene que ver para ver si le quedó todo bien, inclinación del radio mayor de 12 grados, disminución de la longitud del radio menos de 5 milímetros, este, inclinación palmar de 0 grados, cambios en la variación cubital menos de 2 milímetros, este, comparado con la opuesta, y la incurruencia articular menos de 2 milímetros a nivel de la articulación, que no haya escalones ahí. Ahora, fracturas antebrazo. Las fracturas antebrazo más comunes son las de Montegia y las de Galeazzi, ¿sí? Recuerden el acrónimo de Mugger, que significa ladrón en inglés, este, M y U de Montegia y Gr de Galeazzi. Montegia significa dislocación del cubito, perdón, dislocación de la cabeza del radio y fractura del cubito de manera proximal. O sea, aquí está el daño. Y Galeazzi significa fractura de radio más luxación de la articulación radiocubital distal, ¿sí? Otras clasificaciones de las fracturas del antebrazo pueden ser sobre su localización, en el tercio proximal, medio o distal. Y también puede ser de acuerdo al trazado de la fractura, si es una fractura transversa, oblicua, en espiral, con minuta, o sea, muchos pedazos de segmentaria que son dos o más fracturas en el mismo hueso en diferentes segmentos. Si está desplazada o no, y si ganó angulación dorsal o palmar o radial o cubital. Aquí tenemos una fractura desplazada, oblicua, del tercio medio del cubito, ¿sí? Aquí está el cubito, ¿sí? Y lo trataron con una plaquita. Esta es una fractura también mediaficiaria o medio diaficiaria del radio, este, que también parece ser oblicua y que va a ocupar de una, este, placa. Ahí le pusieron su placa. Y luego tenemos fracturas que pueden ser tanto del radio como del cubito, ¿sí? Estas van a ocupar reducción abierta y fijación interna con dos placas y un chingo de tornillos. Ahí está. Y luego tenemos la fractura de bastonazo, que es porque, como su nombre lo dice, un traumatismo directo. Generalmente, este, como nos cubrimos con el dedo chiquito hacia adelante, casi siempre se llevan primero al cubito que al radio, ¿sí? Bien. Dice aquí la fractura de luxación de montegia. Ya le dije que es una fractura del tercio medio del cubito con luxación de la cabeza del radio, este, y inclusive a veces ambos pueden estar fracturados. ¿Qué se tiene que hacer? Reducción de la cabeza del radio para poner al radio en su lugar y fijación del cubito con placas de compresión. Ahí tenemos una, ¿qué es? Montegia o galeaxi. Tenemos luxación de la cabeza del radio. Ahí está. Fractura del cubito. Ahí está. Y estuvo bueno el chingadazo. Es un adolescente porque todavía tiene un poco de placa de crecimiento. Este, y esta es la de galeaxi, donde hay, este, pérdida de la articulación radiocubital distal, o sea que ya chingufló a su maíz la pronosupinación, si no queda bien, y fractura del radio, pero no llega a ser fractura tanto de coles. Esta se le llama la de galeaxi fractura de necesidad porque a huevo va a necesitar una cirugía. Este, ahí está, más fractura de galeaxi. Fractura de galeaxi, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Fracturar el radio? Sí. Palomita está fracturado. Y luego, ¿está separado el radio y el cubito? Sí. Miren, hay una diácesis radiocubital distal, quiere decir que hay una luxación y, pues, aparte hay pérdida de la longitud del cubito. Este, le fue, se ocupa una buena reducción aquí. Y luego tenemos la fractura de luxación de S-Exlopresti, que es una fractura de radio proximal, este, con rotura completa de la membrana interocea, y a veces también se afecta la fractura de la cabeza del radio, ¿sí? Ahí tenemos una S-Exlopresti. Les decía, mecanismo de lesión, casi siempre es igual que el, que el, la fractura de radio distal, o la fractura de coles, por una caída, más en viejitas, más en mujeres, este, o por un F-Che. Un F-Che. Objetivos del tratamiento. Ortopédico. ¿Qué tiene que hacer el trauma aquí? Para hacer bien su chamba y cobrar. Alineamiento. Si queda mal alineado, el paciente va a perder la pronación y supinación y la fuerza de aprehensión. Por lo tanto, se tiene que reconstruir la curvatura normal del radio y el espacio interocio entre radio y púbito y conservar la longitud correcta del radio y también del púbito, ¿sí? Y se tiene que buscar estabilidad, porque si se fracturan los dos huesos siempre va a ser inestable y se recomienda en ese caso siempre poner material de fijación, no nada más poner un puro yeso. Ok. Los objetivos del movimiento del codo. Si esto es de codo. Pronación y supinación de 50 grados, flexión de codo de 90 grados y puede quedar con una extensión de menos 20 a menos 30 grados. O sea, que no puede extender completamente a cero, pero ya con menos 20 menos 30, el paciente la puede hacer. Tiempo previsto de conciliación 8 a 12 semanas, pero depende del FCH, puede durar hasta 4 meses en pegar y puede haberse durar artrosis, lo que puede hacer que duren tratamientos hasta 6 o más meses. Tiempo de rehabilitación 12 a 24 semanas, ¿sí? Generalmente, este, Montegia y Galeas se ocupan, este, por una rehabilitación prolongada, donde tienen que haber varios factores. La edad, el sexo, el, el, el grado de compromiso que tenga el paciente, su nivel de funcionalidad previa, su calidad de hueso, qué tanto tiempo, este, le hicieron el tratamiento después de la lesión, todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Pues aquí, básicamente, chavos, tienen que fortalecer toda la musculatura del antebrazo, de la muñeca y de los dedos, ¿para qué se los hago largos? Y todo lo tienen que fortalecer. Entonces, ahí tienen rehabilitación, aquí tienen objetivos de terapia para echar, para regalar. Método de tratamiento, cédula de yeso, es un tipo de distribución de cargas con consolidación secundaria que va a formar callo óseo. Se utiliza el puro o la pura férula en reducciones cerradas, este, y luego le ponen un yeso, que se utiliza en fracturas de antebrazo, este, a veces desplazadas, pero poquito. También se puede utilizar en fracturas de tercio medio, este, se puede poner yeso, este, y se deja la mano a mitad de pronosulpinación. Bien, si es una fractura de tercio proximal, van a dejar el antebrazo en supinación, es una fractura de tercio distal, van a dejar el antebrazo en pronación. Es muy importante que, que conserven esto para la funcionalidad del paciente. Y, a veces se tiene que dejar una férula de brazo largo, una férula larga por cuatro semanas, y otras dos semanas de un yeso corto. En total, duran a veces seis a ocho semanas con el yeso. Y si se les mueve, es el yeso, es, y si el yeso no logra cumplir su objetivo de inmovilización, pues van a tener que operar. Reducción abierta con fijación interna, nos da una consolidación primaria, lo cual no da callo o ocio. Puede ser en fracturas de antebrazo, o fracturas aisladas de rayo, o fracturas de ambos huesos, o por fracturas que implican la usación de cabeza del radio o de la radiocubital distal. Ahí estamos viendo una fractura bilateral, esta a huevo va a ocupar tratamiento quirúrgico completo. Ahí lo tienen. La vista lateral. Dice aquí, en Montegia, la reducción abierta con fijación interna. Esta es una fractura que les va mal a veces, ¿sí? Este, puede, hay que hacer una reducción cerrada de la cabeza del radio, más osteosíntesis de la fractura cubital, y dependiendo de la estabilidad de la cabeza del radio, puedes poner una férula en todo el brazo o un simple yeso funcional. La reducción abierta con fijación interna en lesiones de Galeazzi. Este, se utiliza una reducción abierta con fijación interna en radio, con una placa, para restaurar la posición de la articulación radiocubital. También se utiliza un yeso de brazo completo, este, o un yeso funcional, que se deja a la mano en supinación por al menos cuatro semanas, más otras dos semanas de un yeso funcional. Tenemos fractura de Galeazzi. Y se utiliza la fijación externa en consolidación secundaria, en fracturas abiertas, contaminadas, que perdieron partes blandas. Este, entonces, primero tienen que dar antibióticos, tienen que hacer debridación de tejidos muertos, tienen que fijar la fractura, tienen que poner colgazos de piel y de carne para que, este, el hueso pueda pegar. Recuerden que si está descubierto el hueso, jamás en su vida va a consolidar. Y ya que tengan todo listo, cambian a una fijación interna, una RAFI, y quitan el fijador externo. Ok. Consideraciones de la fractura. Lo mismo. En viejitos va a ser más severo, va a haber mayor rigidez. Y la localización, esto de la fractura nos va a determinar las fuerzas musculares que actúan sobre los fragmentos proximales y distales. Dice aquí, una fractura de tercio proximal de radio, entre la inserción del supinador y del pronador redondo, nos va a dar una supinación proximal y una pronación distal. Y la fractura de tercio distal, del antebrazo, dice el fragmento proximal se mantiene neutro por la acción del músculo supinador y del pronador, que ambos se están neutralizando 50 y 50, y el fragmento distal va a ser pronado por acción del pronador cuadrado. También puede haber luxación de la cabeza del radio o del cubito distal. La luxación de la cabeza del radio es en un eje y del cubito distal es en galiasi. Entonces, hay que tomar siempre radiografía AP lateral del codo y de la muñeca para ver bien las apófisis estiloides cubital y la articulación radiocubital distal. Y si están ensanchadas o desplazadas, hay que descartar una fractura de galiasi cuando no se da la cabeza del radio del cubito distal. Y riesgos de complicaciones por un acortamiento de más de 5 milímetros del radio asociado a una fractura de galiasi puede quedar tu paciente con rigidez, falta de consolidación, que provoca una celulartrosis y no se trata a tiempo y puede haber compromiso neurovascular, sobre todo lesión del nervio interocio posterior. Este, se va a ocupar injerto de hueso cuando hay menos de, este, cuando hay, perdón, más de la tercera parte de la cortical del hueso deficiente. Y si no está pegando o hay pseudoartrosis, este, tienen que hacer una cirugía, ¿sí? Si no pega bien o está angulada o hay estrechamiento del espacio interocio, te va a disminuir la pronosupinación, ¿sí? Puede haber sinostosis entre cubito y radio cuando se fracturan los dos al mismo tiempo y usan injerto óseo, puede que los dos huesos se peguen disminuyendo la pronosupinación o alterándola o anulándola, más bien dicho, ¿sí? Y la fractura, este, tras la reducción abierta con fijación interna y la retirada del material de histosíntesis, el paciente no debe descargar peso fuerte en que ya lo haya estado haciendo antes, este, porque la conciliación al inicio no está fuerte, tiene que esperarse de menos cuatro o seis semanas. Lesiones asociadas. Les va a dar lesión del nervio interocio posterior, ya lo vimos en clases pasadas. Este, ¿qué es lo que puede desencadenar la lesión del nervio interocio posterior? Principalmente, recuerden que no da síntomas sensitivos, nada más da síntomas motores con debilidad de los músculos del nervio interocio posterior. Recuerden que el nervio interocio posterior les va a innervar el extensor común de los dedos, el extensor propio del dedo chiquito, del dedo meñique, el extensor, este, cubital del carpo o cubital posterior, el abductor corto, el abductor, perdón, largo del pulgar y el extensor largo y corto del pulgar y también el extensor del índice. Entonces, el paciente va a quedar con la mano caída, pero no va a tener síntomas sensitivos. Carga de peso. El paciente debe de evitar apoyar peso hasta que haya una conciliación ósea primaria y por la fractura va a haber disminución del brazo durante la marcha, es la misma gata nomás revolcada, ¿sí? Primero que nada, hay que ver que el dolor y el edema sean normales para el paciente. Cuando es anormal, cuando es un dolor muy severo, muy fuerte, cuando está el edema muy intenso, con dedos en forma de salchicha, cuando hay disminución del llenado capilar, cuando hay parestesias, cuando es un dolor insoportable y sobre todo en etapas agudas, aguas, hay que descartar un síndrome compartimental, sobre todo cuando es una fractura apasionada por una lesión de alta energía o alguna fractura abierta. Si hay síndrome compartimental, tienen que hacer fasciotomía. De lo contrario, si es un dolor tolerable que se quita el edema al levantar el brazo y todo eso, pues ni modo, el paciente histérico que se aguante, ¿sí? Recuerden que puede haber disminución de la fuerza del extensor largo del pulgar y el de los dedos. También del flexor largo del pulgar y flexor propio del índice. Hay que estar checando bien una exploración nerviosa para descartar cualquier lesión nerviosa. Y les decía que había que el llenado capilar sea menos de 3 segundos, que tenga buena sensibilidad, que el paciente pueda extender y flexionar los dedos de manera activa y pasiva. Y la radiografía que no exista un valgo de más de 10 grados en el antebrazo y no va a poder cargar peso. El paciente tiene siempre que poder mover al menos la metacarpo falangica y el hombro cuando es una férula que abarque todo el antebrazo y parte del brazo, ¿sí? Y si es una yeso que solamente abarca el antebrazo porque le pusieron una cirugía con una fijación estable, puede hacer movilidad activa al quinto día. Y así va a haber menos edema, rigidez y capsulitis, tanto de hombro, codo, muñeca y dedos, ¿sí? En la montaje y galia, sí, nunca hay que olvidar movilizar los dedos, pero no hacer movimientos rotacionales. La fuerza muscular no se hace todavía ni de brazo ni de antebrazo y actividades funcionales solamente se utiliza la sana, ¿sí? Si se va a vestir, el paciente inicia a vestirse por la mano afectada y se desviste primero por la mano sana. Si el paciente está utilizando este yeso largo por fractura de dos huesos o una fractura de montaje y galia, es una fractura de montaje y galia, sí, tiene que, este, hay que ver que no esté apretando de más, que no haya edema de los dedos y si hay, que se da el masaje retrógrado, ¿sí? Y si hay, se puede poner un yeso corto en fracturas acicladas sin desplazamiento. A veces que la, que la, una buena rafi bien estable no necesita fijación con, con un yeso aparte de la cirugía, pero sí pueden poner un cabestrillo y hay que iniciar movilización suave de la muñeca, ¿sí? Este, si, si a pesar de que operaron quedó inestable, tienen que poner un yeso largo, ¿sí? Sobre todo si fue montaje y galia, sí, que de, de, de entrada ya tienen la cirugía y un yeso largo por seis semanas, ¿sí? A las dos semanas lo mismo que les comentaba, ¿sí? Este, si hicieron una buena fijación, pueden comenzar dentro del yeso inclusive con isométricos, con ejercicios isométricos de tríceps y de bíceps, ¿sí? Este, y hacer, y poner pelotas o plastilina en los dedos. Igual, solamente se utiliza la mano sana para actividades de la vida diaria. Este, si está utilizando yeso de la segunda a la cuarta semana, tiene que estar moviendo todo lo que no esté dentro del yeso. Si fue reducción abierta con fijación interna, tiene que estar moviendo todo, sobre todo si no le pusieron yeso, ¿sí? Este, inclusive si fue una fijación estable, puede utilizar ya su miembro para comer o escribir, pero, este, cuando no estés haciendo sus ejercicios, hay que ponerse el cabestrillo. Pero, eso es una causa estable, una reducción abierta con fijación interna que quedó estable, es una, una fractura que fue desplazada, pero que ya después de desplazada pegó, este, se, fue estable. Pero, montesia y galeasis de manera inherente son inestables, entonces, aquí todavía el paciente va a seguir inmovilizado, ¿sí? Y puede ser ya isométricos de codo y de muñeca. A la cuarta, sexta semana es lo mismo, la misma gata, ¿sí? Ya hay que quitar el yeso para verla, este, ver que todo esté bien. Ya tiene que haber movilidad completa, pasiva y activa del codo, este, y de la muñeca y de los dedos, ¿sí? En la mayoría de las lesiones no desplazadas. Pero, en montesia y galeasis puede que todavía haya restricciones, pero ya vamos a empezar más fuerte a partir de este momento, sobre todo si ya a la quinta, sexta semana ya se ven datos de consolidación ósea, ¿sí? Dice aquí, a las seis semanas ya puede ser ejercicios resistidos de menos de 2.5 kilogramos de peso. Este, si tenía yeso, para que siga con yeso en este momento es porque fue una fractura de montesia o de galeasis, ¿sí? Y sobre todo las seis semanas ya, si ya está pegando, puede quitar el yeso largo y poner un yeso corto, ¿sí? Pero de todas maneras se recomienda no hacer ejercicios, este, ya ejercicios rotacionales y se acaban de quitar un yeso largo. Pero si tiene un yeso corto, a lo mejor ya es momento de quitarlo y ya hacer ejercicios rotacionales. Si fue una reducción abierta o complicación interna, ya puede hacer ejercicios de resistencia como y también iniciar escalerillas. Y en galeasis, a las cuatro semanas, quitas el yeso largo y pones uno corto y ya puedes empezar a mover el codo de manera pasiva. En montesia, igual, pero ya el movimiento ya no es pasivo, es así. Ocho a doce semanas, lo mismo y si ya hay consolidación, ya se debe de retirar de manera definitiva todo tipo de yeso que haya puesto. Ya puede empezar a cargar peso, ya tenemos que tener una amplitud de movimiento completa y iniciar ejercicio de resistencia progresiva. Y si aún no ha pegado, van a tener que hacer cuchillito e injerto de huevo. Y a largo plazo, pues el paciente puede quedar con limitación de la pronosupinación. Es importante, este, mantener la fijación íntegra al menos que por año y medio, dos años, y después de quitar el material de osteosíntesis, que esté tranquilo seis a doce semanas sin hacer este esfuerzo porque se le tiene que rellenar el agujero que dejaron los clavos, obviamente, no piensen mal. Y, este, sinostosis, eso es cuando se pegan radio y cúbito. Es por lesiones de alta energía, este, o por fracturas con minutas, o que pusieron injerto de hueso, o que aparte del chingadazo que se dio, se golpeó y se le inflamó el cerebro, y estuvo mucho tiempo en cama y nadie lo movió. Este, si tienen que operar, les va bien si fue una sinostosis de tercio medio, pero si fue de proximal o distal, ya va a ir o queso todo.